Inicia la temporada 2013 de Historias con Futuro. Historias con Futuro busca establecer diálogos entre los diferentes actores de la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto, y te ofrece la posibilidad de participar activamente de las discusiones, reflexiones o acompañamientos que se llevan a cabo alrededor de la educación. Encuéntranos en Señal Institucional los viernes de 8 y 30 a 9 pm, en YouTube y en nuestra página web, en donde encontrarás documentos, investigaciones y enlaces de interés.